Hablemos de salud mental. La Organización Mundial de la Salud especifica que no hay salud sin salud mental. ¿Pero qué es tener salud mental? Es el estado del bienestar en el que puedes reconocer tu potencial. Que somos capaces de resolver los problemas cotidianos. Eres productivo y productiva. Y realizas contribuciones a la comunidad. La realidad es que cuando nos sentimos bien no nos detenemos a pensar acerca de nuestra salud mental. Pero cuando nos sentimos mal en vez de entender que quizá estemos teniendo un padecimiento bien definido y para el que existen tratamientos preferimos justificar, minimizar y tratar de sobrellevar los síntomas por miedo a que nos vean como alguien débil o poco capaz. Esto ha ocasionado que en México pasen hasta 14 años entre el inicio de estos síntomas hasta que se recibe un diagnóstico y tratamiento adecuado. Estos padecimientos son más comunes de lo que pensamos. Por ejemplo, una de cada 10 personas tiene depresión. Uno de cada 20 niños o adolescentes tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Siete de cada 50 personas tienen un trastorno de ansiedad. Tres de cada 100 personas tienen trastorno bipolar. Una de cada 100 personas tiene esquizofrenia. Todavía no existe una cultura de atención a la salud mental en el país. De reconocer que necesitamos ayuda. Los trastornos mentales deben ser atendidos como cualquier otra enfermedad. Ir al psiquiatra no debería de ser algo que nos avergüence o nos atemorice. Tenemos que entender que la salud mental es tan importante como la salud física. Por eso hoy, hablemos de salud mental. Hablemos de salud mental.